¿Quién es el mejor programa que existe en la televisión? ¡La Banda del Chino! ¡Hola! ¡Más de chino! El domingo que pasó, los 11 machos realizaron las últimas actividades en favor de los niños para darles una sonrisa. Hoy fueron dos distritos y muchos regalos para ellos y sus familias. La Banda del Chino y los 11 machos han llegado a Villamaría, exactamente a Virgen del Rosario, para poder darles una mañana diferente en esta Navidad. Y los protagonistas de todo eso muestran su felicidad. ¡Chicos, ¿cómo están? La nota aquí, en la Banda del Chino. ¿Qué es lo que más te suda? ¿Cómo? En la cabeza, en la frente, en las manos. El corazón. Hemos venido al barrio de Jover, que es uno de nuestros jugadores, y a traerles un poquito de alegría esta Navidad a los niños. Jover Yanko, jugador del equipo del pueblo y organizador de esta actividad en Villamaría del Triunfo, nos cuenta de la alegría que sintieron sus vecinos al ver esta caravana. Agradecer a Aldo, a todo el equipo 11 machos, que han venido a dar una alegría para niños, ¿eh? Y estoy orgulloso porque la gente se siente, ahora se siente feliz. Gracias a Aldo Miyashiro por ayudar a la gente del cerro. Muchas gracias, que Dios te bendiga. ¡Que viva la Banda del Chino y los 11 machos! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, Banda del Chino! Gracias por el regalo, de verdad. Estamos muy agradecidos por el Chino. Gracias. Gracias. Eso, no, gracias a ustedes por ser parte de nosotros. No, a ustedes, porque la verdad se han portado muy bien con nosotros. Muchas gracias. Gracias por traernos los juguetes y por traer alegría para nuestros hijos y para toda la comunidad. Pero esto no termina. Dejamos a los niños felices disfrutando de sus regalos en Villamaría y nos vamos a nuestro siguiente punto. El bus, el equipo detrás de los 11 machos y los regalos, se dirigieron al segundo punto a seguir alegrando navidades a los que más lo necesitan. Y seguimos con esa travesía y repartiendo sonrisas y nos encontramos en el distrito de Magdalena, porque esto todavía sigue y hay muchas más sonrisas que regalar. ¡Gracias! ¡Felida Navidad! Gracias, Felida Navidad. ¿Estás felices con su regalo? ¡Sí! ¡Soguicha de los 11 machos! ¡Sí! ¡Soguicha de la Banda del Chino! ¡Sí! ¡Soguicha de Junior! ¡Sí! ¡Junior! 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 ¡Qué bonito que se vive que la niña esté feliz, sobre todo con sus hijos, los peces y futboleros mejor! Muy feliz porque todos los niños se van contentos en su feliz Navidad. ¡Mucho! ¡Mucho panetón! ¡Mucho panetón! A ver, a ver, hay que ser más específico. ¿A qué se refiere con panetón? A ver. ¡Aca está ahí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muente su panetón! ¡Fueron horas de mucho trabajo, pero ver miradas de sorpresa y agradecimiento en los pequeños y sus padres, nos hacen saber que toda esta arduachamba bien vale la pena. Usted, usted no le voy a decir cuáles dos años tiene, pero usted parece, usted, de 25. ¡No sea tan sobón tampoco! ¡No! ¡No, de 25 años como... ¡Ahhh! ¿Qué opinas de toda la movida que se ha hecho? Está muy bien porque acá hay un montón de niños que así como pueden tener la situación, hay otros que no tienen y, pucha, es una ayuda bien grande pues para ellos. ¿Cuántos regalos más o menos hemos hecho hoy día? Hoy día debemos haber pasado a los mil, ¿no? Claro, o sea, entre los que sorteamos, entre las cosas que nos han dado también algunas cositas. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos, vaya! ¡Feliz Navidad, chino! ¡Eso es! ¡Vuya, vuya, vuya! ¡Con esta bulla! ¡Que podemos decir punto final esta linda nota que nos ha sacado una sonrisa! ¡Gracias a la banda del chino porque lo demás se recontra! ¡Aburrido!